Buenas tardes. Antes que nada, darle la más cordial bienvenida a la Administración Nacional de Electricidad. Me quiero presentar. Mi nombre es Eliseo Infram. Estoy como responsable del Departamento de Formación y Capacitación. Es una unidad que depende de la División de Desarrollo del Personal y a su vez dependemos de la Dirección de Recursos Humanos. En esta ocasión, nosotros le estamos preparando unos materiales que es relacionado a un seminario que se denomina Cultura Organizacional, donde le vamos a estar pasando todas las informaciones primarias que ustedes como funcionarios de Andes tienen que conocer, tienen que empaparse porque le va a ser de mucha utilidad al inicio y a lo largo de todo el tiempo que van a estar en esta institución, en la Administración Nacional de Electricidad. Vamos a enfocar varios temas partiendo de lo que es la historia propiamente de la Administración Nacional de Electricidad. van a conocer todo lo que son la visión, la misión, los valores institucionales que se pregonan aquí en la AMDE. Van a conocer básicamente cómo está estructurado organizacionalmente esta institución. Aparte también van a tener acceso a lo que es el Código de Ética, a lo que es el MESID. Y temas que son muy relativos a lo que va a ser el desarrollo laboral de ustedes. También vamos a tener la intervención de la asesoría legal, donde van a estar conociendo todo lo que es la parte de sus derechos laborales, de sus obligaciones laborales. Van a conocer también algunas unidades que dependen de la Dirección de Recursos Humanos, que se refieren a lo que es la parte de Administración de Personal, Acompañamiento del Personal, Capacitación y otros temas muy inherentes a lo que es la institución. Nosotros sabemos que ustedes están aquí como resultado del mérito de cada uno de ustedes. Nosotros valoramos eso. La AMDE se tomó el tiempo, se tomó en cuanto a prever todo lo que organizacionalmente se refiere al momento de haberles evaluado a ustedes. Bueno, como les dije, ustedes están aquí por sus méritos. Nosotros valoramos eso. Y bueno, a partir de ahora ustedes ya forman parte de la familia de la Administración Nacional de Electricidad. Y como tal, también esperamos lo máximo de ustedes en esta institución. Todos los materiales que van a acceder ya con el correr de estos días fueron elaborados por compañeros de trabajo, por profesionales que son dueños de ciertos procesos de acuerdo a las unidades donde están. Cada material y cada asignatura a ser desarrollada va a tener también una evaluación. Por eso es importante que presten atención, es importante que se involucren en todo lo que es el contenido que vamos a ir desarrollando. Y bueno, esperamos también llenar las expectativas de ustedes en cuanto a lo que están esperando de esta capacitación en sí. Es la primera capacitación formal que van a tener en la AMDE. Seguramente van a ir teniendo otras más de aquí a poco. Nosotros entendemos que cada uno de ustedes ya es profesional, que fueron justamente los perfiles requeridos para ser técnicos y para ser ingenieros, que es justamente la población que estamos teniendo con ustedes hoy. Entonces, aprovechen este tiempo. Son prácticamente 11 horas de capacitación a distancia que vamos a desarrollar y es lo que ponemos a consideración de ustedes. Por este tema de la pandemia que a todos nos afecta, bueno, no tenemos otra que hacer este tipo de material que es una capacitación a distancia, una capacitación virtual, que prácticamente es la tendencia y que está siendo muy utilizado también en nuestra empresa. No estamos ajenos a eso. Entonces, más adelante, ya cuando esto termine, seguramente vamos a ir teniendo otro tipo de capacitación, ya sea presencial o a distancia, pero por de pronto este es el material que le pedimos que puedan absorber y trasladarlo a su puesto de trabajo posteriormente. Así que de vuelta les doy las bienvenidas y espero que tengan éxito en su estadía por esta institución.